¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Qué momento tan especial para Buenos Aires hoy? Empezar ya a despedirnos de este 2020 aquí desde nuestro lugar. Donde siempre decimos nosotros en nuestra casa, aquí en Ramos Mejía. Después de estar atravesando un año muy, pero muy complejo. Muy complejo digo porque lo han dicho, por supuesto, todos los columnistas y toda la gente que ha participado ya en todos estos años. Nos tuvimos que reinventar. Hace mucho tiempo que no estábamos nosotros en exteriores grabando, haciendo a través de Zoom. Agradeciendo a nuestro querido amigo, el señor Eduardo Terrizzi. Edu, muchas gracias. Muy amable como siempre. Quisimos hacer, Edu, el programa en exteriores hoy. Alejandro Patterson, Ale, gracias también por todo. Muy amable, que es parte del equipo, Ale. El señor Fernando Cáceres, Fer, buen día para vos también. Grabando aquí, bajo el rayo del sol, casi, casi con 30 grados, aquí en este miércoles en Ramos Mejía. No vamos a extender un poquito a lo largo de la jornada de hoy en estos competes porque estamos en la avenida de Mayo de Rivadavia. Y digo esto porque tenemos un montón de cosas para decir, un montón de cosas para contar. Todo lo que tenemos adentro y que de pronto parece que llegó el momento de contarlo. Digo esto porque, bueno, pudimos nosotros llegar a esta instancia para despedir en el 2020 y no es un tema menor, pudimos lograrlo. Nos reinventamos, nos reinventamos, pero llegamos en materia de salud. Todo el equipo de Buenos Aires hoy, pero muchos no pudieron, no llegaron a hacerlo. Casi 40.000 muertos produjo esta pandemia en la Argentina. Vamos a hacer punto y aparte. Vamos a ir con Eduardo Terrizzi. Vamos a ir directamente al comienzo de Buenos Aires hoy. En este programa que es el número 1095, vamos camino al 1100. Agradeciendo siempre a cada uno de los invitados que forman parte de nuestro espacio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer así entonces. Arrancamos. Programa número 1095 de Buenos Aires hoy. Aquí desde Ramo Mejía, La Matanza, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Que dice que comienza así, de esta manera. Vamos. Agradecimientos a todos. Gracias por ver el video 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 ¿Qué tenemos por delante? Porque ahora el 18 de diciembre ¿Qué va a pasar? Bueno, la gente de Sábados Clásicos de Pinar de Rocha está pidiendo desesperadamente abrir una fiesta para ellos que le hagan al aire libre y justo el viernes 18 de diciembre hacemos un festejo histórico de fin de año con toda la gente de los Sábados Clásicos de Pinar de Rocha Bueno, danos más detalles ¿Con qué se va a encontrar? Te vas a encontrar con cuatro DJs que son conocidos de acá porque uno es Marcelo López un grande de Jonas Sancó Mario Belón de Pinar de Rocha de toda la vida que lo quieren todos y le encanta la música de ellos después tenemos a Gaby Díaz que está trabajando en la pista de Juan de los Palotes acá en Pinar y después viene Eduardo Campos que viene del Norte una discoteca del Norte y bueno, ellos cuatro van a estar pasando música toda música 80, 90 no va a haber otro tipo de música es 80 y 90 que es lo que le gusta a la gente que viene a bailar a capinar los sábados esto se va a hacer el viernes 18 viernes 18 pero también leí que había un agape 19 horas abrimos podés venir a cenar va a haber pizzas papas cheddar va a haber panchos americanos y después tragos los que vos quieras daiquiri, champán, vino bueno eso según lo que le guste a la gente tomar ¿y hay algo pensado para fiestas, para navidad para año nuevo? ¿tienen pensado cerrar algo? todo con reservas o sea a la gente les quiero decir que el viernes 18 ya está prácticamente todo ocupado así que aprovechen esta semana de reservar mesas porque no va a haber lugar sino nosotros tenemos un cupo limitado tenemos 250 personas en un lugar y 280 en otro así que no podemos poner más mesas así que les decimos a todos que vengan temprano y bueno si pueden reservar en la semana mucho mejor tanto sea para la fiesta de fin de año de los comerciantes de Ramos Mejía o de los alrededores pero que vengan temprano que vengan temprano para hacer las reservas porque viste tenemos un cupo limitado no puedo evitar preguntártelo como periodista también porque Pinar fue para todos nosotros fue el norte la gran disco se sabe algo de la noche que va a pasar con la noche ustedes que están conectados con tanta gente que se sabe si nosotros estamos conectados siempre bueno con la cámara de discotecas justamente ayer estuvimos hablando con uno de los representantes de la cámara y me dijo que se estaba poniendo muy difícil porque hasta que no venga la vacuna calculan marzo abril como para reiniciar a lo mejor con un 30% adentro pero hoy por hoy los bailes no están permitidos ni en provincia ni en capital pero yo calculo que hasta que no esté la vacuna no vamos a poder abrir adentro lamentablemente hay que tener paciencia hay mucha gente que depende de esto por lo menos esto es una gran salida también para ustedes y si por lo menos para nosotros y todos los empleados que trabajan acá porque acá trabaja mucha gente y bueno gracias a Dios ahora ya empezaron a trabajar bueno vamos a cerrar con pum para arriba vamos a cerrar con buena onda porque lo vamos a repetir el viernes 18 entonces bueno los espero a todos el viernes 18 de diciembre a partir de las 19 horas traten de reservar mesas antes del día al domingo porque ya están prácticamente agotadas debería preguntarte cómo se conectan con ustedes para reservar me llaman por teléfono a mí o a Mario Foglia o si no este ya que es una persona también conocida de la empresa pero bueno mi número lo tienen todos Jorge Velázquez es 11-3482-0647 así que bueno no hay problema nos llaman y le guardamos una mesita acuérdense que las mesas son de 4 personas tampoco puede haber ni de 6 ni de 8 si vienen 8 personas le armamos 2 mesas pero no pueden estar juntas tampoco me quedé colgado con el tema de cumpleaños y cerramos la nota hay también para cumpleaños todos los cumpleaños que quieran venir el viernes 18 tienen un obsequio que es un brindis de champán y la torta de bienvenida señor gracias por todo Marcelo un gusto y bueno me alegro de que siempre se acuerden de nosotros y bueno acá estamos igualmente están todos invitados para la fiesta supongo que van a venir siempre venir no puede ser que ahora no venga pensar que lo conocía el señor hace más de 20 años organizando la noche de Ramos Mejía y nos volvemos a reencontrar después de tanto tiempo Jorge, gracias por todo bueno muchas gracias a todos saludos desde la municipalidad de General Rodríguez queremos contarte las obras que se están haciendo en nuestra ciudad en Villa Bengochea reactivamos los trabajos para terminar el nuevo edificio de la escuela secundaria número 13 además seguimos poniendo a punto las obras del jardín de infantes número 926 de Altos del Oeste también queremos contarte que inauguramos el complejo hospitalario de General Rodríguez para reforzar así nuestra lucha contra el COVID-19 en Ituzaingó promovemos la alimentación y el consumo saludable por eso te pedimos que participes del programa Huerta en Casa para inscribirte debes llenar un formulario pidiéndonos las semillas luego nosotros te vamos a enviar un mail con el manual de procedimiento para que puedas implementar el programa Huerta en Casa en tu domicilio además en nuestro sitio web podes encontrar la agenda de charlas ambientales foros y mucha info que podes descargar y Ituzaingó es ambiente te presentamos Doctor Osde Pym un servicio de nuestra obra social por el cual podes comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día los 7 días a la semana baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online sin salir de tu casa Osde Pym te estamos cuidando con Calvin Tour compras tu viaje rápido fácil y seguro pasajes aéreos terrestres y marítimos a los mejores destinos cruceros a Brasil Caribe y Europa City Tours alquiler de ómnibus y minibuses reserva automática de hoteles nacionales e internacionales solicita tu catálogo de viajes a info arroba calvintour.com.ar central de pasajes avenida Rivadavia 15980 Aedo sucursal avenida Rivadavia 13720 Ramos Mejía informate más en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll de Estudiantil Porteño Informes e inscripción Barcala 716 Ramos Mejía Teléfono 44-64-36-89 UTEDIC Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles Zona Veste Sarmiento 361 Morón Teléfono 5256-6814 4483-5618 y 4489-5251 Jorge Ramos Secretario General Unión Obrera Metanúrgica Seccional Morón Luchar es nuestra forma de vivir Sergio Souto Conducción Aficia Buenos Aires Soy Suez Jipe Nuestros afiliados merecen la mejor atención Carlos Acuña Secretario General Club 77 Un espacio verde y familiar en el centro de Morón Actividades culturales y deportivas Club 77 Fútbol Partido Artístico Acrobacia Tegra Ténis Bola Tango y Folclore Azopar 2677 Morón Ven ya Asociate Esta es una camisita que le da continuidad al trabajo que venimos llevando adelante con Gustavo Menéndez hace mucho tiempo el municipio de Merlo viene llevando adelante hace mucho tiempo políticas que tienen que ver con la asistencia alimentaria con el vínculo con el trabajo y con la prioridad de la primera infancia La mirada estratégica que tiene el presidente y obviamente nuestro ministro de desarrollo social para nosotros es una gran gran no me extraña que sea de la mano de un ministro como Daniel para mi es un orgullo como intendente como dirigente de base tener un ministro como él tener un presidente como Alberto Fernández que rápidamente cuando le tocó asumir una presidencia en el medio del caos y del desastre abrió el cajón y los tres mangos que había en ese cajón fueron para los sectores más vulnerables Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es que todo de los 45 días en adelante tenga lugar tenga el espacio tenga donde sea con alguien que acompañe que estudie ayuden a estudiar a las maestras que están a poner el cuerpo a prepararse a capacitarse Gracias a verdad Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos y seguridad son nuestros patrimonios Barcana 716 en la Biblia y el teléfono 4658-6802 Club Atlético Estudiantil Portelio Parrilla Osvaldo inauguró sus nuevas instalaciones más capacidad mayor comodidad y la esquina que marca historia en Ciudadela Padre Lissal de esquina Italia siempre con la mejor atención y la mejor carne del oeste Parrilla Osvaldo agradece a todos sus clientes por la confianza de cada semana Parrilla Osvaldo No te pierdas los helados de Tasty vení y comprobalo vos mismo frutas al agua cremas chocolates dulces de leche super san mayores y postres helados Tasty además ofrece venta mayorista restaurantes salones de fiesta y catering Tasty excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda Álvarez Jonte 99 en Ramón Mejía consulta CIDANI al 4464 0199 COCA sindicato de empleados y obreros de comercio y afines zona oeste compañero empleado de comercio este año los trabajadores todos unidos triunfaremos afiliate te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico beneficios por nacimiento escolaridad disfrutar de nuestros campos recreativos de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder el conocimiento a través del centro de formación profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles casa de la cultura y la tercera edad talleres artísticos y culturales COCA trabajamos para cambiar necesidades por derechos Julio Rubén Ledesma secretario general y la tercera edad y la tercera edad Quedate en tu casa que 100 meses te lleva el agua. No queremos que nadie se aproveche de la emergencia. Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos, denuncialo a estos números. Todos los días, a las 6 de la tarde por AF650 Radio Belgrano, Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. Y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires. Comunas AM y Revista Comuna. Bueno, para Buenos Aires hoy, como siempre, como cada año, pasamos un montón de oportunidades por aquí durante tanto tiempo. Y el señor Jorge Rubén siempre nos recibe de primera parte de ser amigo personal. Él es también parte del staff de Buenos Aires hoy. Hace salud visual. Y ya falta muy poquito para cerrar diciembre, para cerrar este 2020. Y consideramos importantísimo saludarlo y decirle a ver qué tal y qué onda este 2020. Jorge, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenos días. Gracias nuevamente por esta oportunidad. Y no voy a ser muy original. El año final es un año, es, porque todavía no finalizó, un año muy duro, muy comprometido, muy comprometido con el tema de salud, muy doloroso en algunos casos. Y creo que es un año que sacó lo mejor y lo peor de todo, ¿no es cierto? El agradecimiento enorme a toda la gente que está y sigue estando y estuvo trabajando en el área de salud, la primera línea de batalla, como yo digo. Y a todos los que hicieron posible que, bueno, que el mundo continuara andando, mejor o peor. Lo primero es que nos sorprendió, porque no habíamos pasado nunca por esto. No, no, tal cual. Hoy a la mañana pensaba un poquito en cuál iba a ser el término para definir y me lo acababas de sacar de la boca y que sí, nos sorprendió. Un año que nos sorprendió. No lo supimos ver venir. No lo... No pudimos darnos cuenta a tiempo de lo que venía. Y, bueno, la capacidad de reacción fue la que hubo, en algunos casos bien, en otros casos no tan bien. Pero creo que lo importante es tomar conciencia. Tomar conciencia de que esto vino para instalarse, de que hay que respetar, hay que respetarnos. Querernos, querernos, significa cumplir con lo que hay que cumplir y tratar de no exponernos más de lo que tenemos que exponernos. ¿En qué te cambió? Y cambió... En lo personal cambió la relación con las amistades, con los afectos. A los que somos... Bueno, Marcelo nos une una amistad, pero somos muy amigueros y nos gusta juntarnos y compartir, compartir momentos con la familia y demás. Nos golpeó bastante esto. Yo y mi familia tomamos la decisión de respetar a rajatabla lo que se pedía que hacer, que estuvo muy bien. Y, bueno, ahora estamos un poco más liberados, pero siempre en grupos muy pequeños, al aire libre, tal como se recomienda también. Pero nos cambió, nos cambió mucho. El tema es, la Argentina, digo, con vistas hacia adelante, nos llega la vacuna y cómo adecuarse, en este caso en tu especialización, en tu rubro, para lo que se viene. ¿Vos ves que dentro de lo que es tu tarea va a seguir algo parecido a pesar de la vacuna? Sí, yo creo que sí. Vamos a manejarnos, como hasta ahora, estrictamente con los protocolos que baja el Ministerio. En este caso estamos hablando con Marcelo sin barbijo y sin máscara, por la distancia que tenemos, pero acá se atiende con barbijo, con máscara, con turno. No se ingresa más de una sola persona por vez. Y, bueno, compramos una unidad sanitizante para que todos los elementos que están en contacto con quienes acuden acá, anteojos y demás, están completamente sanitizados. O sea que también es una seguridad y una tranquilidad para nosotros y para quienes vienen y depositan su confianza en nosotros. Pero yo creo que esto va a seguir por un tiempo largo, sí. A pesar de la pandemia, la cuarentena, ¿el mundo y la ciencia siguió avanzando, en este caso, con los lentes y con todo lo que tiene que ver con esta materia? Sí, sí, sí. Hoy más que nunca se están poniendo de manifiesto todos los problemas que abarcan lo que se conoce como el síndrome visual informático, que es el uso y sobreuso de dispositivos digitales, con todos los problemas que acarrea en cuanto a, bueno, incomodidad visual, dolores de cabeza, ojo rojo, se queda ocular y demás. Y el mundo reaccionó de alguna manera, como lo hace siempre ante esto, en forma positiva, tratando de mejorar todo lo que esté relacionado con la parte visual, ya sea en anteojos, lentes de contacto y demás. Y, bueno, ahora que viene la época de los viajes, esperemos poder viajar un poquito más, me das el pie también como para decirte que hay novedades en anteojos, especialmente diseñados para la conducción, el contraste, evitar los reflejos, sobre todo para aquellos que tienen más de 40 años y que tienen inconvenientes en, si miran bien de lejos, no pueden ver el tablero, no pueden ver el GPS, así que, bueno, se está trabajando en ese sentido también con resultados excelentes. Y él también me tira un centro, pensando, digo, que si a lo mejor uno hace un chequeo, un service del auto, se hace un estudio clínico, ¿por qué ante un viaje no venir aquí, no? A Óptica Moreno y adecuar toda la familia para ver cómo estábamos, para prevenir, los últimos dos o tres consejos para cerrar la nota, Jorge. Los consejos son los que venimos dando siempre. No podemos dar ventaja, hoy más que nunca, o sea, en un viaje, en el trabajo, en el día a día, tenemos que estar al 100% corregidos porque todo lo que sea el uso excesivo de instrumentos, computadoras, teléfono digital, peor, todo lo que sea visión próxima, pone de manifiesto problemas visuales que antes pasaban desapercibidos. Lo mismo que cuando conducimos bajo condiciones de estrés y demás. La diferencia entre advertir o no un objeto que se cruza en el camino, más sumado a la diferencia de reacción, sumado al estrés y demás, puede ser la diferencia entre un susto o un accidente. Entonces, bueno, hace un tiempo me enteré que hubo una campaña muy importante entre una de las compañías de neumáticos más importantes del mundo, que es la del famoso muñequito inflado, no vamos a dar nombres, y un importante laboratorio que es uno de los más importantes del mundo en cuanto a la fabricación de cristales. Y que decía, si por qué revisamos los neumáticos de tal marca cada tanto tiempo, que es lo que hay que recomendar, por qué no revisamos nuestros ojos, ¿no es cierto? Y a veces sucede lo mismo cuando se compara cuánto invertimos en celulares y cuánto invertimos en los anteojos con los que miramos esos celulares. ¿Qué reflexión para terminar? Yo quiero, una vez más, ante tantos años de trabajo en conjunto, agradecerte. Jorge Rubinstein nos ha acompañado también siempre en Buenos Aires hoy, y de verdad, una gran familia. Quiero agradecerte de verdad, Jorge, por todo esto, por abrirnos la puerta de tu negocio, y saludar también a la gente que trabaja con vos de nuestra parte. Gracias, cómo no. Y bueno, dejar en claro que durante todo este tiempo nos mantuvimos en contacto con la gente de Buenos Aires hoy para tratar de seguir con este vínculo y ver la forma en la que mutuamente podíamos ayudarnos. Señor, muchas gracias. A ustedes. Hola, soy Carlos Garbesi, presidente del Club Atlético Estudiantil Porteño. Quiero en esta oportunidad acercarles el saludo por estas fiestas. Fundamentalmente, quiero agradecer y destacar el apoyo recibido a lo largo de este año tan complicado por los socios, los deportistas, los empleados del club, las familias que colaboran en las distintas subcomisiones de las disciplinas deportivas, ya que gracias a ellos es que hemos podido sobrellevar y estar reuniéndonos nuevamente en esta querida institución, con mucho cuidado, por supuesto, por los temas sanitarios, pero con la mejor energía y esperanza para poder pasar una linda temporada de veranos juntos. Quiero también saludar, muy especialmente, al equipo de Buenos Aires hoy, ya que más allá de la distancia, ha estado comunicando las novedades del club a lo largo de todo el año. Los mejores deseos para todos. Feliz Navidad y un excelente año 2021. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Arguello, soy referente del Frente Social, Político y Sindical de 3 de Febrero, secretario general de uno de los secretarios generales de la CGT regional y secretario general de Camioneros Regional San Martín 3 de Febrero. Primero que nada, agradecer al medio, a Buenos Aires hoy, por permitirme este espacio para poder hacer llegar un saludo a todos y a todas para esta fiesta que viene, Navidad y fin de año. Y agradecerle siempre por permitirme llegar a todos los compañeros y compañeras. Y yo quiero dar un mensaje de esperanza, no quiero entrar en un mensaje con mucho desesperanza, yo creo que tenemos un país hermoso, una sociedad hermosa, los argentinos estamos acostumbrados a levantarnos de las peores y yo confío mucho en mi pueblo y sobre todo en mi país y creo que hay que darle para adelante. En ese sentido, desearles a todos una feliz Navidad, que podamos pasar con lo nuestro, siempre respetando los protocolos, entendiendo que todavía el virus está entre nosotros, esta pandemia, esta locura que nos pasó este año, pero no dejarnos por eso de darnos un saludo con lo nuestro, con lo que queremos y empujar, empujar para adelante y despedir un año malo, pero con esperanza de que el año que viene va a ser mucho mejor. Y estoy convencido que así va a ser. Yo creo profundamente en eso, así que una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, un fuerte abrazo para todos y todas, sobre todo para los camioneros, que es el gremio que yo represento, a todos ellos que están... La verdad que con esta pandemia tenía un rol fundamental en lo que es la actitud hacia la sociedad, en el sentido de que nunca hemos dejado de trabajar como trabajadores esencial y hemos tratado de llevar todo a cada punto, el lugar más ínfimo del país para llevar y no dejar desabastecido en ningún lugar. Y así también como los compañeros recolectores, la actividad a la que yo pertenezco, que hemos trabajado durante toda la pandemia para que la ciudad se mantenga limpia y no sea causal de esto de tener problemas mayores en lo que es el tema de salud y higiene y salud. Así que bueno, agradecerles todo, agradecerles nuevamente a este medio y un fuerte abrazo a todos y tengamos fe, tengamos fe, tengamos esperanza, que no nos quiten eso, que es lo único que tenemos, que no nos corrompan la cabeza con malas cosas, con mala onda, porque la verdad que eso nos suma. Creo que hoy es el momento que todos tenemos que estar más unidos y el 25 cuando levantemos la copa pidámosle a Dios que nos lleve a esta desgracia de la pandemia y que nunca más vuelva esto y que podamos salir todo adelante. Y empezar un año nuevo, un 2021, con toda la fuerza, yo sé que no es fácil, pero vamos a salir de esta, vamos a salir de esta porque estamos acostumbrados a estas cosas. Así que fuerza, un fuerte abrazo a todos, feliz Navidad y un próspero año nuevo. Hola, mi nombre es Jorge Rubistein, soy el titular de Óptica Moreno en Ramos Mejía y tal como lo venimos haciendo a través del tiempo, quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a todo el equipo de Buenos Aires Hoy, a quienes nos siguen, a todo el personal que me acompañó en este año tan difícil y especialmente a quienes día a día y codo a codo luchan para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro trabajo, que es lo más importante, conservando nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Les deseo a todos un muy buen año, este año toma un significado distinto de la palabra salud. Así que salud para todos y que tengamos un año mejor que el que pasamos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Hugo Melo, soy Secretario General de la UON de la Matanza. Bueno, en este día tan especial o en este mes tan especial, quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan en todo este tiempo, a mis compañeros del sindicato, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados y un saludo y un especial saludo a los compañeros de salud que han estado poniendo el hombro y trabajando con esta pandemia, nos han ayudado muchísimo en nuestras clínicas, en nuestros consultorios externos, así que para ellos un saludo especial y un abrazo grande, una feliz Navidad y un próspero año nuevo a cada uno de los trabajadores metalúrgicos a lo largo y a lo ancho de la Matanza. Bueno, ya llegamos, ¿eh? Entonces, con el ruido del tren, con el tren que es el salimiento que está llegando, es ver tantas imágenes que hemos tomado de nuestro querido tren llegando a la estación de aquí de Ramos Mejía, ahí está, saludando el querido tren, vamos todavía, el mejor transporte del mundo, como decimos siempre en Buenos Aires hoy. ¿Dónde estamos grabando? En la tanguita, famosa tanga, aquí en Rivadavia, en Avenida de Mayo. No digo todavía cerrando Buenos Aires hoy, pero sí ya en los últimos programas de este año, de 2020, como decimos nosotros. Hay algo que queremos nosotros agradecer, además de todos nuestros invitados, a la gran cantidad de gente que ha seguido las emisiones por las redes también sociales, que ha sido muchísima, muchísima. Hoy, la publicación por nuestro canal de YouTube, por Buenos Aires hoy, que tenemos nosotros en YouTube, que es tremendo, por lo que es Face, por lo que es Instagram, por Twitter, todas las redes sociales, inclusive por WhatsApp, las conexiones que hemos tenido nosotros a través de las redes sociales. Yo creo que además de Zoom y que además de Skype, debemos agradecer también a todas estas herramientas que tuvimos nosotros para poder continuar, que sirvió con un peso enorme, de una decisión, una definición enorme, mandándole el programa a cada uno de ustedes, a través de las redes sociales, para contarles lo que estábamos haciendo. Y de verdad, como a veces lo hacemos en Face también, agradecer a las redes sociales que nos permitió llegar con nuestro producto también a todos lados. Así que, es este programa especial de Buenos Aires hoy, ya faltando muy poquito para Navidad, para Nochebuena, para cerrar el año, agradecer también a los instrumentos, diversos instrumentos que tuvimos nosotros para poder emitir el programa de Buenos Aires hoy. Bien, ojo, ahora en el cierre vamos a hablar que una vez que salgamos un poco con el tema de la vacuna, se viene la fiesta por la vida, que vamos a hacer juntos a Club 77. Guarda con eso, porque una vez que arranquemos con la vacuna, se viene el gran festejo por la vida, con Luisito Sibeli, con Mario Módulo, a toda la barra de Club 77. Pero les voy a contar detalles, ahora a punto de terminar, hagamos la pausa, pasemos a algunos invitados más, y ya en la pausa les cuento al finalizar esta reunión que tenemos previsto para hacer un poquito más adelante, cuando ya salgamos de todo este protocolo que tanto dolor de cabeza nos causó. Señoras y señores, segundo tramo de Buenos Aires hoy, vamos. Bueno, este ámbito es muy conocido, para toda la gente que sigue hace tantos años Buenos Aires hoy hemos charlado con la persona que vamos a entrevistar y que forma parte también del staff, un lugar especial, porque siempre hablamos de la ventanita del futuro, tenemos en Buenos Aires hoy ese lujo, esa posibilidad de saber que va a venir en materia tecnológica, y Roque Escobar siempre se presenta, no solo Roque, también Ricardo, a quien agradecemos, estamos en Browse, en Browse, perdón, así se pronuncia, en Browse, aquí en el Colchea y Riva David, en Ramos Mejía. Roque, buen día y gracias por atendernos. Muy buenos días, buenos días a toda la audiencia, gracias a ustedes por acercarse y por permitirme estos minutitos juntos. Esto es, charlamos un ratito, después le paso el micrófono al señor y se hace el saludo de fin de año y de Navidad, pero Roque, bueno, en principio es el balance, ¿no? Cómo lo viviste en tu rubro también, estos ocho, nueve meses de sorpresa, ¿no? Creo que la palabra que dijiste vos, sorpresa, es una de las palabras de este año, ¿no? Jamás a principio del año pasado íbamos a pensar que íbamos a pasar esto. ¿Cómo la pasamos? Y fue bastante complicado, el hecho que ahora estemos acá separados y sin barbijo es por eso, porque mantenemos una separación. Fue difícil, sigue siendo difícil, estamos un poquito más como relajados porque ya creo que nos hemos acostumbrado a convivir con la pandemia, pero eso de estar relajados no significa que estemos descuidados. Creo que vamos a tener que vivir teniendo mucho cuidado. tuvimos la suerte de ser considerados esenciales, ¿no? Porque sí, la informática está en todos lados, más en estos meses donde todo fue home office, nadie se pudo mover o casi nadie. nosotros pudimos mantenernos después del primer mes, que fue muy difícil. Y bueno, utilizando protocolos, cuidándonos entre nosotros, haciendo dos grupos de trabajo de servicio técnico, nunca se cruzan más de dos personas. Además, acá en la parte de atención al público, por más que el local sea grande, también estamos siempre dos personas. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. A modo de cierre, y además de saludar a todo tu equipo, ¿a quién tenés algo que agradecerle de este año? Porque le estamos a todo el mundo diciendo lo mismo, si tuvieras que agradecer en el cierre de este 2020, ¿a quién lo harías? A la familia, porque entre todos nos cuidamos, entre todos nos cuidamos, y hablo de la familia estrecha, mi señora, mis hijos, la conciencia, mi hija del corazón, la conciencia del cuidar y cuidar al otro, no descuidarse teniendo en cuenta que existía la posibilidad de enfermarse, la familia de Brous, a nuestros empleados, el hecho de habernos concientizado que nos teníamos que cuidar todos. después, hay una palabra que ha salido mucho ahora, el empoderamiento, sea para las mujeres o para la raza en general, nos ha demostrado que nos podemos reinventar. A nosotros, el primer mes de esto fue ¿qué hacemos? 15 días parados, cerrados, ¿qué hacemos? ¿qué inventamos para salir adelante? Bueno, de repente eso fue en marzo y ya estamos a fin de año, y con toda la crisis de tanta gente que está sin trabajo, los números asustan cuando hablan de un 50% de pobreza en un país donde vos plantás algo, es algo muy trillado, ¿no? Todo el mundo dice, tirás una semilla en el piso y crece algo. Yo, me resisto, me resisto, me resisto a pensar, a ver que en nuestro país, un país tan rico, con gente que pone mucho para que esto vaya adelante, emprendedores, pymes, me resisto a pensar que esto no funciona. Vamos, el mensaje de esperanza. Vamos a ver si podemos, de Roque, ante la crítica, a ver si podemos mejorar toda la República Argentina, que lo merecemos aparte. Roque, quiero agradecerte, toda la gente de Buenos Aires hoy, Fer, todos los que venimos hace muchos años acá, agradecerte a vos, a Ricardo, a todo el personal, por habernos abierto la puerta ya hace ya tantos años. Gracias. Desde la Municipalidad de General Rodríguez, queremos contarte las obras que se están haciendo en nuestra ciudad. En Villa Bengochea, reactivamos los trabajos para terminar el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 13. Además, seguimos poniendo a punto las obras del Jardín de Infantes Nº 926 de Altos del Oeste. También queremos contarte que inauguramos el Complejo Hospitalario de General Rodríguez, para reforzar así nuestra lucha contra el COVID-19. En Ituzaingó promovemos la alimentación y el consumo saludable, por eso te pedimos que participes del programa Huerta en Casa. Para inscribirte, debes llenar un formulario pidiéndonos las semillas. Luego nosotros te vamos a enviar un mail con el manual de procedimiento para que puedas implementar el programa Huerta en Casa en tu domicilio. Además, en nuestro sitio web podés encontrar la agenda de charlas ambientales, foros y mucha info que podés descargar. Y Ituzaingó es ambiente. Te presentamos Doctor Oslepim, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. Oslepim, te estamos cuidando. Con Calvin Tour compras tu viaje rápido, fácil y seguro. Pasajes aéreos, terrestres y marítimos a los mejores destinos. Cruceros a Brasil, Caribe y Europa. City Tours, alquiler de ómnibus y minibuses. Reserva automática de hoteles nacionales e internacionales. Solicita tu catálogo de viajes a info arroba calvintour.com.ar Central de pasajes, Avenida Rivadavia 15.980, Aedo. Sucursal, Avenida Rivadavia 13.720, Ramos Mejía. Infórmate más en www.calvintour.tour.ar Aprende a nadar en Natatorio Kroll, de Estudiantil Porteño. Informes e inscripción. Barcala 716 Ramos Mejía. Teléfono 44-64-3689. UTEDIC, Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, Zona Aveste. Sarmiento 361 Morón. Teléfono 5256-6814, 4483-5618 y 4489-5251. Jorge Ramos, Secretario General. Unión, Obrera Metanúrgica, Seccional Morón. Luchar es nuestra forma de vivir. Sergio Souto, Conducción. Aficia, Buenos Aires, hoy, Suez Jipe. Nuestros afiliados merecen la mejor atención. Carlos Acuña, Secretario General. Club 77, un espacio verde y familiar en el centro de Morón. Actividades culturales y deportivas. Club 77, fútbol, partido artístico, acrobacia, tecla, tenis, vole, tango y folclore. Azopar 2677 en Morón. Ven ya, asociate. Esta es una visita que le da continuidad al trabajo que venimos llevando adelante con Gustavo Meréndez. Hace mucho tiempo, el municipio de Merlo viene llevando adelante, hace mucho tiempo, políticas que tienen que ver con la asistencia alimentaria, con el vínculo, con el trabajo y con la prioridad de la primera infancia. La asimilada estratégica que tiene el presidente y obviamente nuestro ministro de Desarrollo Social, para nosotros es una gran gran. No me extraña que sea de la mano de un ministro como Daniel, para mí es un orgullo, como intendente, como dirigente de base, tener un ministro como él, tener un presidente como Alberto Fernández, que rápidamente, cuando le tocó asumir una presidencia en el medio del caos y del desastre, abrió el cajón y los tres mangos que había en ese cajón fueron para los sectores más vulnerables. Yo creo que hoy el gran desafío que tenemos es que todo, de los 45 días en adelante, tenga lugar, tenga el espacio, tenga donde sea, con alguien que acompañe, que estudie, ayuden a estudiar a las maestras que están, a ponerle el cuerpo, a prepararse, a capacitarse, a hacer la vida. Gracias, verdad. Gracias, verdad. Gracias, verdad. Parrilla Osvaldo inauguró sus nuevas instalaciones, más capacidad, mayor comodidad y la esquina que marca historia en Ciudadela, va a dar el sal de esquina Italia, siempre con la mejor atención y la mejor carne del oeste. Parrilla Osvaldo agradece a todos sus clientes por la confianza de cada semana. Parrilla Osvaldo. No te pierdas los helados de Tasty. Vení y comprobalo vos mismo. Frutas al agua, cremas, chocolates, dulces de leche, super san mayores y postres helados. Tasty, además, ofrece venta mayorista, restaurantes, salones de fiesta y catering. Tasty. Excelente café y rica torta para tu desayuno y merienda. Álvarez Jonte, 99, en Ramón Mejía. Consulta a Ciudadela y vení al 4464-0199. Seoca, Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines, Zona Oeste. Compañero empleado de comercio. Este año, los trabajadores, todos unidos triunfaremos. Afiliate, te ofrecemos asesoramiento gremial y jurídico. Beneficios por nacimiento, escolaridad, disfrutar de nuestros campos recreativos, de nuestra hotelería propia en diferentes puntos del país y acceder al conocimiento a través del Centro de Formación Profesional y de nuestra escuela que imparte educación en todos los niveles. Casa de la Cultura y la Tercera Edad, Talleres Artísticos y Culturales, SEOCA. Trabajamos para cambiar necesidades por derechos. Julio Rubén Ledesma, Secretario General. Traducido por Marie Arias Quedate en tu casa que 100 meses te lleva el agua. No queremos que nadie se aproveche de la emergencia. Si sabes de alguien que no cumple con los precios máximos, denuncialo a estos números. Todos los días a las 6 de la tarde por AF650 Radio Belgrano, Comunas AM, con la conducción de Gabriel Russo. Y además lee Revista Comunas todos los meses con toda la información del Gran Buenos Aires. Comunas AM y Revista Comuna. No podía ser de otra manera, en el cierre justamente de este año, de este 2020, en este diciembre, con un año tan dificultoso de estar charlando con una persona que siempre nos ha dado su parecer. Yo creo que este gobierno, más allá de que ha tenido errores, obviamente. Algo, no te podés no equivocar en algo que nadie conoce y nadie conocía y todavía creo que no se termina de conocer bien. Lo llevó bastante bien. El gobierno con el objetivo que planteó siempre lo ha cumplido. ¿Cuál es el objetivo? Que no colapse el sistema de salud. Para que no nos pase esa imagen que nos mostraban la gente enterrada, elegida a quién ibas a atender, a quién ibas a poner un respirador o no. Y la verdad que eso lo ha logrado muy bien porque nunca pasó más del 55-60% de las camas. Quiere decir que estuvimos, tuvo contenido. A veces me duelen esas críticas tan de mala leche que hacen muchos comentaristas, ¿no? Porque hay que ver eso. La verdad que el gobierno nunca dijo que no iba a haber contagiado. Nunca dijo que no iba a haber fallecido. Lo que dijo que había que controlar porque el sistema de salud que había quedado estaba colapsado. Bueno, lograron eso, armar camas, tener más respiradores. Dentro de las posibilidades, creo que eso hay que reconocérselo. Quizás después, sí, algo que se puede haber hecho mal en tema económico. Quizás eso de entender de abrir, cerrar, abrir, cerrar como hace Europa. Que si lo hace, lo hace sin ningún problema. Digo, España lo está haciendo. Todos los países lo están haciendo de esta manera. Así que creo que es un año muy difícil. Un año que la verdad que es un año para el olvido. Un año terrible para toda la Argentina, para el mundo. Y sobre todo, bueno, una economía endeble que veníamos ya de una economía complicada. Y esto está complicado. Yo veo que hay una pequeña reactivación porque se nota, vuelvo a darse claro, una reactivación que es el efecto, digo yo, rebote de estar muy mal y empezar a poner la rueda de vuelta del movimiento social en lo que es los comercios, restaurantes. Lleva un tiempo. Y esto algo se está observando. Pero me preocupa mucho el tema de la inflación. Se ha ido, la carne se ha ido al diablo. Lo que sabemos que viene el tarifazo, ha aumentado ya la nafta nuevamente, ha aumentado un poco la luz. Y esto me preocupa muy fuertemente que hay que ver cómo se le pone coto a esto. Más allá que el gobierno está previendo algunas medidas como carne para todo, verdura para todo, para sostener la situación compleja socioeconómica. Octavio, ¿cómo percibís, porque faltan pocos días además, no es cierto, el 2021? ¿Vos creés que la Argentina va a estar un poquito mejor? Yo creo que sí. Yo creo que, vuelvo a repetir, creo que si pasamos el fin de año que es complejo para nuestra sociedad e históricamente lo que pasa a los fines de año, yo creo que el año que viene va a haber esto, ¿no? Va a haber una mejoría del hecho de que se van a empezar a reactivar las cosas de a poco y bueno, esto va a traer un pequeño crecimiento. Están hablando de crecimiento del 5%, crecimiento, una reactivación del 5%, mal dicho crecimiento porque no hay crecimiento sobre el fondo del mar. Digo, estamos saliendo un poco a flote. Y esto es importante, si esto empieza, empieza a reactivarse, que es lo que necesitan, lo que es el tema trabajo y todo esto. Nosotros lo vemos adentro del mismo territorio, acá de 3 de febrero, los movimientos sociales tratando y nosotros de la parte privada colaborando para que a ver si logramos en algún momento que esos trabajadores pasen a ser trabajadores formales, trabajadores que tengan su convenio colectivo, su hogar social. Estamos colaborando todo en esto y ojalá, ojalá no vaya bien porque yo creo que si le va bien al gobierno, no va bien a todo. Digo, el gobierno hace lo que se puede y obviamente todo exige. Y yo vuelvo a repetir, a veces no hay que ser tan malo poniendo como que somos el país del mundo porque no lo somos. No somos ni los mejores ni tampoco los peores. Somos un país con gente pujante, que sigue peleándola, gente que se queda en su patria para defenderla. Y esto hay que valorarlo porque si no lleva el desanimo social, saca del ánimo a la gente. Y eso es malo, porque, a ver, vuelvo a repetir, tenemos todo como para salir hacia adelante. Bueno, obviamente con esfuerzo sí, nada se puede hacer sin esfuerzo. Ahora, entendamos también qué situación nos encontramos, ¿no? No quiero dejar, ya vamos a dejarlo a Octavio para su saludo de fin de año, pero no quiero dejar pasarlo de 3 de febrero porque están trabajando mucho, Octavio. En 3 de febrero, el año que viene hay elecciones, bueno, cualquiera te podría decir, bueno, ¿y cómo se preparan para eso, no? No, nosotros siempre trabajando. Yo siempre lo planteo en 3 de febrero, yo creo que el gran candidato tiene que ser el modelo. O el modelo tiene que ser el proyecto. Digo, como decía Perón, primero la patria, segundo momento y por último el hombre. Digo, yo sigo insistiendo en esto, si nosotros no somos capaces, desde el peronismo, tener un proyecto, un plan de gobierno superador al gobierno que está, y bueno, después vamos a tener las consecuencias de las elecciones. Así que yo creo que esto es muy importante. Más allá que la elección que viene es una elección intermedia que tiene muchas particularidades y que no es lo mismo una elección cuando se elige autoridades municipales. En ese sentido, lo que es la gestión. Pero bueno, ahí estamos trabajando, nosotros somos parte de la política 3 de febrero, sumamos en esa política, vuelvo a repetir, con estos parámetros, y decir, bueno, discutamos un proyecto superador, un proyecto que sea cuantitativo y cualitativo, para que realmente la sociedad 3 de febrero vuelva a confiar en el peronismo, o creer nuevamente, seducirlo del peronismo. No es fácil, no es fácil porque todos los compañeros tienen sus ambiciones. Y a veces es difícil decirle dejar la ambición un poco en el cajón y pongamos por adelante el proyecto que es lo que la gente hoy le importa. Ojalá tengamos la capacidad de lograrlo, yo tengo mucha esperanza en eso. Hay que ver cómo termina el proceso electoral, hay que ver qué pasa con el paso, si se hace o no se hace. Ahora escucho la oposición que el año pasado criticaba porque se ha gastado mucha plata, que ahora quiere que se haga. Digo, esta es la incoherencia de la política, de los políticos, no de la política. Que un día dicen una cosa y otro día dicen otra. Hoy defienden a capa y espada que tiene que haber paso. Cuando criticaban fuertemente eso, bueno. Pero bueno, es la política. Así que bueno, veremos cómo termina esa discusión, creo que ahora se ha enfriado un poco esa discusión. Y a trabajar, a trabajar como siempre, militando, ayudando, llevando siempre lo que uno puede de su humilde lugar. Una solución para los que menos tienen, para que esa gente que tiene ya la desgracia de tener poco, que no sufra más, y a ver cómo uno de los solidarios puede hacer una ayuda. Pero también un proyecto solidario con un proyecto político, porque si no, terminamos, quedará más que en eso y nos dejamos con la solución. Yo creo que si tenemos el proyecto político va a ser mucho más claro. Y creo que ese proyecto tiene que ser un proyecto con todos. Quien habla cree de ese punto y siempre lo manifiesta. Tiene que ser un proyecto con todos. No puede ser un proyecto unilateral o mezquino. Tiene que ser un proyecto con todos los sectores. Sentémonos a ver qué queremos. Yo siempre digo, en lo que es mi patria chica, 3 de febrero, planteemos y veamos qué queremos un 3 de febrero para dentro de 10 años, 15 años, 20 años. No un 3 de febrero a ver cómo pasamos la elección del 21 para armar la elección del 23. Así que eso, si logramos eso, vamos a estar mucho mejor. No solamente de armar una lista se trata de la cosa. No, no, es mucho más profundo. Y creo que la sociedad está exigiendo eso. Yo lo veo el otro día en la elección que pasó en Córdoba, que ganó el peronismo, pero con un 50% votante nada más. En una elección ejecutiva. Y es preocupante, del 63 bajo el 50%. Tiene que entender la política que la gente se cansa si no hay proyectos, claro. Si no hay un horizonte, claro. Entonces hay que discutir. Por eso creo que hoy, más que nunca, el candidato es el proyecto. Nosotros, para cerrar esta nota, yo quiero agradecerte, Octavio, a vos, especialmente porque nosotros este año cumplimos 23 años de aire. Bastante. Vos nos has apoyado mucho, has confiado en Buenos Aires hoy. Y queremos agradecerte definitivamente. Por estar, por atendernos, por, de verdad, por darnos una mano siempre y por estar todos los fines de año con los mensajes, con los saludos, darnos tu opinión, que es muy importante para nosotros. Así que gracias por todo. No, gracias a ustedes. Como siempre, estos medios son los que nosotros nos permiten, los dirigentes locales, a poder llegar a un montón de gente y llevar, por lo menos, humildemente, la propuesta que uno tiene. Después, bueno, queda en criterio la gente lo que tome su decisión. Pero bueno, para eso es la democracia. Soy Valentina Yapur, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Naturjibán, la distribuidora de gas natural por redes de la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. Hoy quiero felicitar al programa Buenos Aires Hoy, a Marcelo Matar, su conductor, por los 23 años de éxito ininterrumpido que lleva este programa. Quiero felicitarlos por la gran profesionalidad, por la gran calidez y por estar siempre presente en todos los eventos importantes que hacen al conurbano bonaerense. Quiero desearles también lo mejor para el año 2021, que terminemos este difícil año para todos, para todo el mundo y para todos los argentinos. Y que de cara al año 2021 deseamos, entre todos, el mejor año para los argentinos. Felicitar nuevamente a Buenos Aires Hoy, que se merece continuar con los éxitos que ha venido teniendo hasta ahora. Muchas gracias. Bueno, yo soy Osvaldo Daniel Gilges, titular de Gilges Propiedades. Bueno, es un saludo de Nochebuena, de Navidad, de fin de año, de buen comienzo de año. Les deseo a todos que, bueno, pasemos esta pandemia tan difícil que nos ha tocado, nos ha tocado a nosotros y, bueno, uno reniega la pandemia. Fue difícil, es difícil, nos quedan unos tres meses más o menos, pero ya no es tanto. A cuidarse, a cuidarse en las fiestas, las reuniones van a existir, pero con distancia. Cuando se puedan poner el barbijo, pónganse en lo, porque la pandemia la seguimos teniendo. Si bien estamos en verano y todo, seguimos teniendo la pandemia. Así que a cuidarse. Yo agradezco de este año todo lo vivido. Fue un año difícil, pero vivido. Agradezco a todos los clientes que nos han ayudado, que nos han acompañado en este año tan difícil, con los protocolos, con los tiempos de espera, con todo lo que nos ha tocado pasar en cuanto a cobranzas, pagos, ventas. Todo fue complicado, pero se llevó. Nosotros somos un equipo de 20 personas. Agradezco a las 20 personas que me acompañan, que lo han ido comprendiendo, entendiendo todo este tema. Hacemos todos los protocolos, hacemos todo lo necesario para poder cuidarnos y cuidar a nuestros clientes. Así que, bueno, fue un año de experiencia. Muchas veces nos quejábamos y, bueno, viene lo que nos tocó. Así que, bueno, no doy más nada. Agradecer a todos que tengamos un muy buen 2021. Recordemos que el 2021 arranca. Seguimos con este coronavirus en el 2021. Así que a seguirse cuidando. Los que van a la costa que se cuiden. Cuidémonos. Y, bueno, muchas felicidades para todos. Y gracias a Buenos Aires hoy por venir. Muchas gracias. Les deseo otros 30 años más de programas. Gracias por todo. Muchas gracias y feliz año. Hola. Soy Miguel Zagaría. Trabajo en la Escuela de Natación Kroll, en el Club Estudiantil Porteño. Y, bueno, quería saludarlos. Qué año tan particular, este 2020. Pasaron muchas cosas. Esta situación que nos afectó a nosotros y a todo el mundo. Nos dio mucho para aprender. Mucho para conocer a nuestros amigos cercanos. A los cuales hoy estoy brindándoles mi mejor saludo. Que me han ayudado tanto mis profesores, guardavidas. A los alumnos, nadadores. Y los amigos de Buenos Aires hoy. Y a todos los dirigentes del club. Y a todos los socios. Que han hecho posible que podamos sobrellevar este momento tan difícil. Y que ahora que hemos podido volver. Y la actividad está, como decimos, casi normal. Empezamos de nuevo. Y, bueno, para el tiempo que viene, un gran augurio de felicidad y de mucho éxito. Y vamos para adelante como siempre. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Roque Escobar. Socio, uno de los socios, de los tres socios de Browse SRL. Junto con Ricardo y con Flavio y con todo el personal. Con todo nuestro querido personal. Desear lo mejor. Todos los años pensamos que el año que finalizó ha sido difícil. Bueno, este año nos sorprendió a todos. Siempre hay que tener esperanza. Este país nos genera esperanza. Este bendito y hermoso y rico país nos tiene que dar esperanza. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar entre nosotros todos. Ser responsables. Tenemos que salir adelante. Nos merecemos salir adelante. Nos tienen que acompañar. Porque nosotros lo único que sabemos es trabajar. Estamos todos los días acá. Pymes, emprendedores, empresas. Nos tienen que dejar trabajar y agradecer a la vez. Agradecer a toda nuestra gente. A todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos. A Marcelo, al grupo de trabajo. Y solo eso. Gracias. Que el 2021 sea un año mucho mejor que este. Y con mucha fe y con saludo. Gracias. Felices fiestas. Soy Lucas Gui, intendente de Morón. Quería enviarles un especial saludo para toda la audiencia de Buenos Aires hoy. Para Marcelo, para el equipo, para los hombres y mujeres que trabajan desde hace tanto tiempo. 23 años informando a toda la audiencia aquí del oeste. Y aprovechar en este fin de año para cerrar este capítulo de un año tan difícil que tuvimos que atravesar. Pandemia de por medio. En donde todos y todas pusimos lo mejor de cada uno de nosotros para salir adelante. Y por qué no levantar las copas este fin de año con los augurios sentidos y genuinos de cada uno y de cada una. Para que el 2021 sea un año de realizaciones colectivas. Un año donde reine la paz y podamos seguir integrándonos como comunidad. Un abrazo grande. Felicidades. Me parece justo inclusive que lo hagamos todos. Todos en staff de Buenos Aires hoy. Es saludar a todas las personas que partieron definitivamente durante este año. La pandemia de verdad produjo un hecho siniestro de dejar casi casi 40.000 personas fuera de juego. Aquí solamente en la Argentina. ¿Cuántos contagios hubo? ¿Cuánta gente dijo voy a tomarme unos días para ir a tal lado? Se contagió y vio directamente. No importa su edad. El final de su vida. Así que creo que me parece a mí y creo que van a estar de acuerdo todos los integrantes de Buenos Aires hoy, que son muchísimos, que dediquemos estos últimos segundos para aquellas personas que partieron definitivamente, que nos dejaron en este año y a todos sus familiares, que pasaron inclusive momentos muy difíciles ante las pérdidas. Es decir, podemos tomar como punto de partida Maradona, pero como Maradona toda la cantidad de gente que ha quedado fuera de juego en nuestra querida Argentina. Gracias Eduardo Terrici, muy amable Fernando Cáceres, gracias Alejandro Patterson, a todo el equipo de Buenos Aires hoy, por permitirnos caminar, circular, por seguir haciendo Buenos Aires hoy en esto que tiene que ver con esto que es marca registrada, ya que ha recorrido tantos barrios, tantas calles, tantos lugares durante 23 años. Buenos Aires hoy. Así que, buen fin de semana y la semana que viene estaremos con los estudios, con Eduardo Terrici o pondremos al dedo en algún otro lugar y allí estaremos. Muchas, pero muchas felicidades y desde ya, muchas gracias. Uno enseña medicina en el tren, otro pasa saludando a quien, otro serio amenazante y otro tranquilo y errante, la ciudad los ama y que...